El Ayuntamiento de la Bañeza es un puro desastre. Bueno, es como el gobierno de España, pero de diferente signo político. Pero tanto monta, monta tanto. Que tendrán el programa ellos de fiestas elaborado, porque vamos, una imprenta no te lo hace de hoy para mañana. O sea, el Ayuntamiento de la Bañeza ha tenido que mandar el programa de fiestas a la imprenta hace dos semanas como poco. Que no nos lo mande a los medios de comunicación, yo es que no lo entiendo. ¿Qué esperan? ¿Que vayamos a recogerlo a la oficina de turismo? Es que es una vergüenza. ¿Cómo funciona el Ayuntamiento de la Bañeza? Pero desde que entró Javier Carrera de Blas. Yo me he hartado, me he hartado. Bueno, estoy todavía pendiente de cobrar la factura de la publicidad instituto electoral de 2023. O sea, para que veáis la parsimonia, el palabras, mañana te pago, mañana te hago el saluda. ¿Y cuánto te he necesitado el saluda? Digo, el pasado domingo me quedasteis de mandarlo y ya está, hemos a viernes. Bueno, he tenido que hacer el extra de fiestas sin el programa de fiestas. Tiene cojones. El año pasado, o hace dos, ya no me acuerdo qué, tuve que bajarme el programa de un PDF. Ya no sé si lo habían subido antes a internet y me pude bajar el PDF y tuve que copiar el PDF de no sé quién. No sé si era de otro periódico local o de la oficina de turismo, porque todo vayas no lo habían enviado a los medios de comunicación. O sea, que un periódico se tenga que enterar del programa de fiestas, que te tendría que pasar el ayuntamiento por una página web. Tienes que descargártelo, copiarlo y no sé qué, para poder imprimirlo, para que llegue el periódico a tiempo. Os lo digo en serio, el año pasado, o el anterior ya, tuve que hacer, hice cupones, diseñé cupones. Iba a repartir el periódico así, con un cupón, prueba de compra, para que quien hubiese comprado el periódico, para darle cuando nos diera tiempo a hacer el programa, igual, oye, el 15 de agosto o el 20. Pero es el único, ¿eh? Tengo el programa de fiestas de Astorga, o el de Valencia de Don Juan, o el de Santa María del Páramo, y nunca tengo que andar detrás de nadie del ayuntamiento. Lo mandan con tiempo, 15 días de antelación. Bueno, esta semana, en el Extra de la Patrona, publico el programa de fiestas de Castro con Trigo, de No Barejas, de Calzada de la Baldería, etc. O sea, que tengo todos los programas de todos los pueblos, de todos los sitios del mundo, y el de La Bañeza, que lo presentaron hoy a las 9 de la mañana, y son las 2 del mediodía, y no hemos recibido el e-mail, otras... vamos a ver, si el programa lo tienes, lo mandas. Pero no lo mandas el 1 de agosto, cuando lo vayas a presentar, lo mandas el 15. El 15 de julio, el 15 de... no, el 15 de agosto, porque si esperamos a que acabe la Patrona ya... A ver, que La Bañeza hoy, en el año 2000, con Emilio de la Mata, también del PP, que publicaba 3 meses antes. Sabía yo que en mayo venía a actuar la Unión. Sabíamos ya el grupo musical, bueno, este año creo que no hay ningún grupo ni nada, que no hay recortes de fiestas. Y no sé qué andaran haciendo para mandar una puta mierda de programa, que son 4 líneas de Word, que se las habrán enviado hace 2 meses a la imprenta. No, pero 2 meses igual les he exagerado por mi parte. Pero hace 2 semanas, por lo menos, o sea que lo tienen hecho. ¿Qué coño es darle a reenviar un e-mail? Ayuntamiento de La Bañeza, gestión pública. Muy buenos días. Un alcalde inteligente, un ayuntamiento inteligente, hubiese mandado el programa, pero ya hace días, cuando se lo mandó a la imprenta, y hubiese publicado toda la página, hablando del ayuntamiento presenta las magníficas fiestas, tal, en vez de rellenarlo, como he tenido que rellenar a última hora para imprimir el cuadernillo principal del periódico, porque no sé si saldrá con programa o toalla sin programa, porque lo he tenido que rellenar con una crítica poniendo a caldo al ayuntamiento que no envía el programa aquí en Polos Medios. O sea, un ayuntamiento inteligente, si hubiese ganado toda una página de alguien, un periódico ensalzando las fiestas, y así lo he tenido que rellenar diciendo el ayuntamiento no nos manda el programa. Tarde, mal y nunca, como siempre. Muy buenos días.